Y tengo mi foto ahí, y a mí no me hace ni me quita, porque, cierto, yo iba a la cárcel a visitarlos, a visitar a unos amigos míos, y o sea, de verdad, yo me paseo cuando me dicen Magali con toda la... Esa famosa foto, ¿no?, en la que hay como 200 años de cárcel. Imagínate, sí, que Chibolín está sentado en una esquina, en esa época que yo ni siquiera saludaba a Chibolín, y ni siquiera él se me acercaba, porque teníamos una enemistad tan fuerte que ni siquiera me miraba. Pero bueno, sí, sí, éramos terribles. Pero bueno, pero vayamos a lo que tú sacas en contracorriente, ¿no? Tú ahí sacas todo, el nudo de la madeja comienza ahí, porque tú hablas, los Muley se van y acusan a sus primos, los Siucho, y luego los Siucho van donde Beto, con la primero Chibolín, ¿no? Chibolín va y ahí él se autoflagela y comienza a hablar de un montón de delitos, como Ana Siucho. También. Se fue, se sentó con Beto y también confesó una serie de delitos. Entonces, pero dime, en todo este tiempo, hablando de la televisión, nosotros hemos visto, como decía hace un rato, a Chibolín con la pantalla de ayuda social, ¿no? Y nadie le hacía ni un caso. ¿Tú crees que nos poníamos a fijar, y ese es un mea culpa que creo que tenemos que hacer los periodistas críticos de televisión? Nadie se puso a pensar, ¿por qué entrevistaba y homenajeaba a empresarios que luego estuvieron en la cárcel, que luego fueron colaboradores eficaces, que luego estuvieron inmersos en negocios turbios? No, ahí está la zaragoda. Él le hacía homenajes y homenajes a autoridades en funciones. Y ninguno de nosotros puso el ojo ahí. Es verdad. Justo hablábamos sobre eso con Cristian en el más reciente podcast de fuera de la tele, y ese es el análisis que hacemos, ¿no? Estábamos viendo cómo pasaban candidatos importantes, funcionarios. Empresarios de dudosa reputación. Sí, hasta yo he pasado por ahí. Yo también. A mí me convenció de ir. No me soplé el programa entero porque a mí la sobronería me llega altamente, pero estuve. O sea, a lo máximo pensábamos, de repente le han pagado pues estos empresarios para salir en el programa y en fin, pues quieren vender su contenido así y ya, pues no, no es delito. Pero ya cuando después resulta que eso se traduce a un aprovechamiento de esa conexión para generar tráfico de influencias, es decir, yo tengo un amigo que está metido en un problema de lavado de activos por oro ilegal, y yo conozco también a la fiscal de lavado que te puede resolver ese problema, y me vuelvo el nexo, ¿no?, para trasladar pagos ilícitos a cambio de resoluciones favorables. Un solucionador de problemas. Claro, o sea, esa semana tú decías muy bien que se autoflageló. Sí, lo que nosotros sacamos el domingo de Muley fue realmente impresionante. Incluso habló de que habían orgías con menores de edad, una cosa de locos. Sí, sí, sí. El pato estaba arrepentido porque lo querían matar. Y después sale Chibolín el lunes con Beto y también se suicida en vivo. Admite incluso que le habían dado un automóvil, una serie de cosas que demuestran tráfico de influencias. De todas maneras. Ana Ciucho sale después y también. Sí, le dieron un billón de dólares, mis hermanos. Así es. Por 100 kilos. Está confesando delitos. Por liberar 100 kilos de oro. Y después sale la fiscal Peralta en contracorriente y dice, no, fueron 100, fueron 200. Yo decía, no puedo creerlo. 10 millones de dólares. Entonces, ha sido como una seguidilla de confesiones sinceras, por decirlo de una manera legal, inesperadas. Y que nos han mostrado lo podrido que está todo el sistema de justicia. El Ministerio Público de Lavado de Activos es un mercado persa, donde se mueven las resoluciones al mejor postor. Yo estoy en audiencias judiciales dos, tres veces a la semana, ¿no? Y además eso es una forma de hostigamiento, porque me quitan tiempo y no puedo hacer mi trabajo bien. Y eso es algo que el Ministerio Público tendría que no hacer. No perseguir a quienes investigan. Para nada. Además, dejarnos un pleno ejercicio de la libertad de expresión, que es lo que se debe hacer. No vivir con una espada de Damocles pendiente, como viven los periodistas de investigación en este país. Es terrible, pero ya eso viene. Y los espectáculos también. Bueno, ahora con el caso, volviendo al caso de Chibolín. ¿Qué podría hacer este personaje en las circunstancias que está, según tu experiencia periodística? ¿Ser un colaborador eficaz? ¿La confesión sincera? ¿Qué es lo que podría hacer en este momento Chibolín? Bueno, lo que ha hecho Iván Chucho ha sido confesión sincera, ¿no? Él ya ha contado abiertamente y no hay por qué mantener la confidencialidad ni la reserva, porque él abiertamente está diciendo lo que sabe, como, digamos, un anticipo ante el Ministerio Público, que ellos consideran un acto de buena fe y luego no utilizan esa información para los procesos. Lo que podría hacer Andrés, me imagino, es convertirse en un colaborador eficaz y dar información que no se sabe todavía respecto de todos estos tejes y manejes dentro del sistema de justicia, ¿no? Pero tendría que echar a un montón de gente. Ahora, no puede echar a ningún amigo narcotraficante porque al día siguiente le mandan la moto, ¿no? Oye, pero ¿cómo es posible que este hombre, cómo era, lo que pasa es que a Andrés Hurtado también le gana su ego, creo, y cierto narcisismo, ¿no? Porque él se ufana de las amistades que tiene, malas o buenas, ¿no? ¿Cómo es posible que ya vinculado antes al caso Vaticano, del que salió librado, ahora repronto se descubra que Demetrio Chávez Peñerrera, él era su apoderado legal? Sí, su apoderado, sigue siendo. Perdón, pero ¿qué te pasa, no? Y esas son cosas que también nosotros, como lo veíamos a él, como un payasito de la tele, como un huachafito que nos hacía show, nadie se percataba de esas otras cosas, ¿no? Pero dime, ¿la confesión sincera no tiene que ver solo con una reducción de la pena? Sí, pero si así te vuelves colaborador eficaz puedes conseguir mayores beneficios. Sí, pero todo debidamente comprobado, tienes que comprobar. Sí, pero estás dando información nueva, ¿no? Que le sirve a los fiscales. Ahí sí podría conseguir una reducción importante de la pena y quizás salir libre, ¿no? Pero ahorita, como está, la situación es muy complicada para él. Bueno, tu programa Contracorriente ha destapado no solo este, sino ha destapado muchos otros casos, ¿no? No sé por qué a ti no te rebotan tanto los otros medios. No, porque hay órdenes de que no mencionen Willax en ningún otro canal. Pero a Beto sí lo rebotan, ¿no? A Beto por Beto. Ah, pero Beto, pues, es un fenómeno, ¿no? Porque a Bater tampoco, ¿no? Las denuncias que aparecen en su programa tampoco se rebotan. Por eso, de pronto, ustedes con Hood Walker han optado por el podcast. Yo creo que el futuro... Porque llegas a muchísima gente. El futuro de las comunicaciones está en los podcasts. Y ahora te vas a decir... Y lo sabes. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Todavía hay que ajustar varias cosas porque estoy nueve en este negocio, ¿no? ¿Has visto tu ex amiga Juliana Oxfam? ¿O sigue siendo tu amiga Juliana Oxfam? No, sí, yo no me peleo con ella. Ah, fui yo. Es lo que pasa que cuando digo... Ah, fui yo. Fui yo, mía, yo. Yo me peleé con ella. Ah, fui yo. Bueno, ella también está en el podcast. Ha atacado mi canal, sí. Pero ya, pues, así es este negocio. Yo no lo tomo personal. A mí sí me pareció que su aporte en un programa noticioso exitoso durante la campaña, tan delicada, en la que finalmente salió aviroso Pedro Castillo, que fue un tipo que finalmente dio un golpe de Estado. Y ahora todos estos caviares se quieren lavar las manos y decir... Ay, no, pero yo lo sabía. Nosotros no fuimos, no fuimos. No, chincha, dice, ¿cómo podía saber? ¿Cómo podía ver el futuro? Ahora, sí, sí. Ya, entonces, bueno, sí, yo le hice la crítica correspondiente en su momento, pero no, o sea, no... Mucha gente se molestó. No me peleé con ella, ¿no? Ay, ya, yo sí, porque creo que fue un poquito dura. Es que a veces no mido, no me mido. Pero bueno, sí, está haciendo el programa este Bunker, un canal, ¿no?, en realidad, en el que quiere, digamos, desarrollar temas de noticias, pero no es... No pega hasta ahora. No, no, yo creo que la frecuencia que tienes que tener, ¿no? El lenguaje. El lenguaje y la forma de expresarte en los canales de YouTube, en los streamings, es totalmente diferente. Cuando nosotros empezamos, de hecho, hablábamos como en la televisión, porque somos dos personas acostumbradas a presentar en televisión. Lo que me pasa a mí. Sí, pues. Hablo como en la televisión. No, es difícil. Tiene que... Sí, sí, sí. Y después de varias... Este... Es otro público. De varios intentos logramos conseguir ya la conexión. Claro, cuando comenzaron a hablar huevadas. Así es. Hay que hablar huevadas para tener éxito en YouTube. Pero de verdad ahora te estás yendo, me dices, hay un proyecto de irte al streaming de mis alejados. Sí, sí. O sea, están haciendo un canal alternativo que se llama No Somos TV. Caramba. Quieren hacer No Somos Noticias. Y por ahí, pues... Ustedes encajan en el perfil de No Somos Noticias. A explorar ahí. Hemos visitado algunos de los programas nuevos que tienen con tu amigo Loco Wagner. Este... Ah, Loco Wagner. Entrañable. Sí. Y no fue bien. Ex-interante de este programa, ¿sí? Sí, claro. Lo sé. Ay, lo quiero mucho a Loco. Sí, sí. Bueno. Oye, gracias por haber venido. No, gracias a ti, Magali, por favor. A gusto, de verdad. Siempre un gusto conversar contigo. No, sí. Y además, tu programa es el de los domingos, Contracorriente. Sí. Hay que publicitarlo. Los domingos a las 8 de la noche, este... Un dominical diferente. Y fuera de la tele, lo pueden ver en el streaming, se estrena siempre los jueves por la noche. Los blancos del podcast. Los blancos del podcast. Así te ha puesto mi reportero. Los blancos del podcast. Gusto, peluche. Uno del Rubel, el otro del Markham. Pero hablan como si hubieran nacido en la victoria. Se los aseguro. Gracias, Magali. Gracias a ti. Que te vaya muy bien, Augusto. A ti. A ti. Mua. Mua.